Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura más arriba, porque tú te ves bien, tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes nadie, vente pa' mi brazo caile, este perfume se siente en el aire, algo con Argentina, tú me traes los buenos aires, está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fue un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas, tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, mamá arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo con el que está dura, yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura. Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, mi mente me guiñando en un plan, 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 si me dejen esa curva le doy pam, pam, cuando tu receta no se tapa con este bien. Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, mi mente me guiñando en un plan, 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 si me dejen esa curva le doy pam, pam, belleza, retumba, la otra pa' la tumba, uno, dos y tres, vamos a darle la mulla que se calle, esa lupa está la nena que es para ti, sale la calle, como tú te llamas de donde tú eres, dame el número para estar contigo en detrás. Hey, tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto, tienes el toque, 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 se cae el exente cuando subes una foto. Cuando yo la vi, y si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, dura.